Bueno, os cuento. Estamos en los túneles del paraíso. Esto, aunque no se vea muy bien, estamos en el interior de uno de los túneles y aquí ya estamos intentando enfocar la salida a la luz. Ahí lo podéis observar perfectamente. Esta es la boca del túnel, la vía del tren. Bien, mis rutas aventureras, amigos. Estoy como una auténtica cabra a meterme por estos parajes, pero bueno, aquí está muy accesible. Es uno de los túneles de la vía férrea entre Boadilla y Barca de Alba. Estoy un poquito cansado, pero bueno, vemos un paraje espectacular. Del otro lado, evidentemente, nada. Está oscuro completamente. A disfrutarlo, amigos. Tento enfocar y aquí vemos línea del tren. Hemos visto murciélagos y una ruta recomendable para dar un paseito.